hola qué tal banda nuevamente aquí haciéndote un vídeo se acuerdan de la cosecha pues ya está aquí banda la verdad ya me eché dos tres flores ya las probamos y pues está bien pegadora yo nunca había fumado de lo que había sembrado pues sí que son una chulada de cogollos pero sí trae bastantes tricomas así quedaron estos florecillas la verdad tenía inquietud y me esperé hasta que grabara para poder checar este que era el más grande se ve bien miren ahorita nos vamos a dar este y para informarles que hubo como tres o cuatro suscriptores nuevos vamos a hacer una donación de de unas pequeñas proporciones y por favor esos últimos suscriptores déjenme un comentario igualmente en el vídeo voy a dejar el link de mi página de facebook para que por ahí nos pongamos en contacto a través de un mensaje en privado sale banda hasta la vista y espera el otro vídeo donde vamos a fojar unos un toquecillo de esto